Yo voy a dar mi voto por este dictamen, pero quiero dejar clara una cosa. El FODES no es un favor. El FODES es una obligación que tiene el Estado y que por más de dos años no lo pudo pagar. Una deuda que asciende a más de 382 millones, que se traduce en obras que dejaron de realizarse, obras que se paralizaron. Ahora, 382 millones de dólares que se traduce en miles de jóvenes que dejaron de estudiar porque gracias al FODES tenían una beca y que gracias al oficialismo dejaron de recibirla. Yo quiero hacer un llamado a los 262 alcaldes de El Salvador. No se dejen quitar el FODES. Ya hay un dictamen en Hacienda para reducirle el FODES al 1.5%. Y qué bueno lo que ha dicho el diputado que me antecedió, que el FODES es para llevar desarrollo a las comunidades y para priorizar en aquellas comunidades que más lo necesitan. Qué bonito eso. Ojalá y lo entendamos y se detenga esa reforma perversa que se quiere hacer y quitarle autonomía a los 262 alcaldes. No voy a hablar por los de mi partido o por los de mi departamento. Voy a hablar por la institucionalidad que significa cada uno de los alcaldes. Desde el alcalde de la capital hasta el alcalde del pueblo más pequeño del interior del país tiene derecho a recibir estos fondos que van a ser empleados para el desarrollo de las comunidades. Y quiero finalizar con algo. Aquí se matan diciendo que el FODES antes se lo robaban. Pero me extraña que hoy que tienen mayoría quieren eliminar prácticamente el FODES. O sea, no tienen confianza en sus más de 150 alcaldes que tienen a nivel nacional. Seamos serios al momento de tocar estos temas. El tema del FODES es una lucha que durante años los alcaldes del país, y no estoy hablando de personas, porque cada tres años puede haber cambio de alcalde. Estoy hablando de la figura como alcalde, representante de un municipio, que ese municipio represente un territorio y una población, que tiene necesidades propias y que los proyectos de las alcaldías llegan donde muchas veces el Estado no puede llegar. O sea, hacen convenios con el Estado para que el Estado pueda llegar. Yo he conocido lugares donde en convenios con obras públicas y las alcaldías se han mejorado muchas vías de acceso, se han hecho proyectos de agua. Y fíjense que en Usulután la mayoría de alcaldes es del oficialismo. Y allá seguimos esperando el famoso proyecto Vértice, que iba a llevar agua a toda la zona norte del departamento. Yo hago un llamado a esos alcaldes para que no se dejen quitar el FODES y que hagan ese proyecto que le prometieron a la población. 382 millones de dólares que poco a poco se está pagando. Y no se le está dando al alcalde. Se le va a dar a la población que lo necesita. A los estudiantes que dejaron de percibir esa beca y a las personas que dejaron de recibir sus proyectos. Insisto, el FODES no es un regalo, el FODES no es un favor. El FODES es un derecho de los municipios y es un deber del gobierno. Y alcaldes de todo el país no se dejen quitar el FODES. Convenzan de que retroceda esa idea maquiavélica de quitarles la autonomía municipal.